Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Horizon Zero Dawn y vamos a continuar justo donde lo dejamos Con las misiones secundarias Habla con el sirviente opcional Socorriendo, vestido de gris y con la espada No vi nada más, por el sol casi se me sale el corazón Vale A ver, me ha parecido que había algo ahí Ah Hablar con un testigo ¿Ha pasado alguien con una espada? Pues sí, cogió lino de ese puesto y se marchó por las escaleras que tienes detrás Estaba sangrando, igual necesitaba vendarse ¡Mierda! ¡Esa tela era cara! ¡Es increíble que pagara por las vendas de un ladrón! Mira la base de las escaleras Si el ladrón vino por aquí, solo puede haber ido en una dirección Hacia adelante ¡Hostia! Ni rastro del ladrón Alguien tuvo que verlo pasar ¿Has visto a alguien corriendo por aquí? Alguien con una espada Sí, casi se choca conmigo Salió por el parapeto y bajó por el elevador No podrás alcanzarlo Pero no vi ninguna espada ¿No llevaba nada? Nada de nada Corría como si no hubiera un mañana El ladrón debió de deshacerse de la espada ¿Pero dónde? Tal vez lo ayudaron Aquel puesto mercantil habría sido un buen punto de entrega A ver, bañarme, se ver algo y meterme en la cama Parece que el ladrón escapó Pero sin la espada Tal vez se deshizo de ella Aquí, por ejemplo ¿Qué? No Yo no tengo nada que ver Lo veremos cuando la guardia registre tu puesto e interrogue a tus clientes Oh, vale, espera Es algo más complicado Tienes fama de ser una luz brillante en la oscuridad Así que sé que lo entenderás Tienes razón La espada pasó por mis manos y yo se la di a otras personas Van a venderla, pero no con ánimo de lucro Las esquirlas son para los necesitados ¿Y esperas que me crea eso? Puedo demostrarlo Ve con mis amigos al molino de la aldea inferior Te lo explicarán todo Si no te convencen, vuelve con los guardias No saldré de aquí Y aunque te fueras Te encontraría Pero vale Iré al molino de agua Vale Entonces habrá que ir al molino de agua para averiguar qué sucede De acuerdo Por aquí, cuidado Cuidado ¿Qué? Ojo No, vale Digo, hostia Sube, no sube Hostia Hostia El pelo Los Los Molino de agua ¡Hola! Un poco a tomar por el culo. Línea recta hoy, ¿no? Venga va, línea recta. Un poco a tomar por el culo. Un poco a tomar por el culo que no los necesita. Los vendemos todos y con ello ayudamos a los necesitados de Ocaso. Vamos, que robáis. Si quieres llamarlo así, robamos a tragaldabas que llevan copando el pastel siempre. Raban no me pareció un tragaldabas. Apesta como todos los demás, a toda la opulencia y alegría, mientras que la gente bajo él sufre. ¿Quién recibe las esquirlas en Ocaso? Descarta a los cabrones de la fortaleza. Usamos las esquirlas para que los pobres del lado sombrío coman o venden sus heridas. Se fueron al oeste porque no les quedó otra. Créeme, lo sé. Encadenaron a mi mujer con unos cuantos sirvientes y se los llevaron. Murieron de hambre, atados entre ellos. Lo... lo siento. ¿Y yo? ¿Y dónde está la espada? A salvo. Aún no lo he vendido. ¿Qué esperas que haga ahora? ¿Marcharme? Esperaba que nos ayudaras. Podrías rastrear como un acechador. Mi socio Nassan desapareció muy cerca de Costa Marcada. Se marchó a Ocaso, con un cargamento lleno de comida. Si lo encuentras, ayudarías a muchas personas. Me... lo pensaré. Pero solo si le devuelves la espada, Raban. Sabía que dirías eso. Vale, le devolveremos la espada. Nassan tenía que ver a su contacto en un lugar de acampada, en un cruce cerca de Costa Marcada. Empieza por ahí. Pero, ten cuidado. Hay muchas máquinas sueltas, además de cargas sombríos. Y no de los necesitados, sino de los torturadores. Tendría que estar combatiendo a las máquinas, no dando vueltas por aquí. Está la bifurcación en el camino. ¡Hostia puta, chaval! Vale, de acuerdo. Bueno, pues nada, pues... Ok. Hasta ahí. Nada, entonces. De acuerdo. Vamos a ir aquí, al de la logia. Perdón. 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 ¿Puedo usar el as... ¿Solo? Sí, ¿verdad? Lo tomaré como un sí. Sí, menos mal, tío. No, perdón. Vale, vamos a ir por lo menos avanzando en las que están cerca, tío. Las que me mandan a tomar por el culo, ¿no? Las dejaremos para más adelante. A ver, la logia de cazadores. Me aplastaría con solo menear la cola. ¿Es aquí? Sí, parece. En la logia de cazadores ahora admiten a mujeres y... ¡Mierda! Completa tres pruebas que estarán a tomar por el culo. Efectivamente. Me acuerdo. Joder. Vale, a ver. Vamos al terreno de caza. Completar tres pruebas. Recolector congelante. Galopador. ¡Suscríbete! A ver, tengo que encontrar a este señor. Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. Tú no tienes que acercarte. No tengo disputas con los Nora. Ni yo las tengo contigo. ¿Qué es esto? Son terrenos de caza y yo soy el guardián. Ofrezco las pruebas elementales para quienes quieran unirse a la logia de cazadores. Ya lo sabes. Así que ya puedes irte. Espera, ¿y si quiero intentar una de estas pruebas? Pues tendré que ofrecértelas. Vale. No eres muy amigable, ¿verdad? Ah, ¿y los Nora sí? ¿No soléis acabar con los intrusos y forasteros? ¿Tienes miedo de eso? Mira, yo no elegí este puesto. Me dijeron que sería un honor y me enviaron cerca de vuestras tierras sagradas. Así que me limitaré a lo que ya conozco, rebaños y pruebas. Y esperar que no me asesinen los Nora, furiosos por los asaltos rojos. Solo por aclararlo, no pienso asesinarte, ¿vale? Vale. Pero te vigilaré. ¿Qué son las pruebas? Aquí los cazadores demuestran que saben acabar con las máquinas con distintos tipos de munición. Si no consigues dominar el mío, quizá debas probar alguno de los terrenos de caza más fáciles. ¿Cuántos terrenos de caza hay? Cinco en total. Seguro que los otros te recibirán encantados. ¿Qué es eso de la logia? Lo que su nombre indica. Un lugar donde los cazadores se reúnen, comparten historias y cazan máquinas peligrosas. Parece fácil. ¿Fácil? ¿Qué sabrás tú, chica? Sé que para no querer luchar contra los Nora, tientas mucho a la suerte. Vale. ¿Quieres tratar con esos soberbios de la logia? Gana tres medios soles en cualquier terreno de caza. Ya verás qué fácil es tratar con ellos. Pero mejor tú que yo, supongo. Elige una y hazlo rápido. Te la tengo que explicar. De llamas, mejor. En esta prueba dispara flechas ígneas a los contenedores del lomo de los galopadores. Si les das, verás qué explosión. ¿Por mí? Vale. Elige una cuerda para que te cronometre. ¿Cómo que elija una cuerda? Buah, pero yo no tengo flechas... ...gelantes, tío. ¿Cómo que...? Me están buscando. No, no, sí. Pongámonos a ello. Ya está. Vale. Ok. Ok. A la primera, un sol completo. Si no lo hubiera visto, diría que has hecho trampas. Congelación. En esta prueba, debes derribar a máquinas que hayas congelado primero. Pero necesitarás flechas, bombas y tornillos congelantes para empezar. Y un arma que las pueda usar, claro. Vale. En esta prueba, congela a las máquinas antes de acabar con ellas. Pero necesitarás munición congelante. Hostia. En esta prueba, tienes que aturdir a los equipadores con munición eléctrica y disparar a los componentes que llevan debajo. Venga, vamos. Bien, cronometraré cuando bajes por una cuerda. Electricidad, eh... Recolectores. O sea, esos grandes. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos. Quita. Para los... Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! No entiendo que me está exigiendo, eh ¡Gracias! 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 No entiendo, tío No comprendo De verdad que no comprendo, eh ¡Gracias! Dispara los depósitos de los recolectores ¡Gracias! 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 Es que no sé a qué tengo que darle Sinceramente Ahí se electrocuta Y es que te juro que no sé dónde coño hay que darle No lo veo Muérete, por favor Prueba fallida Ya, pero es que no me queda nada claro ¿Por qué no pude usar Lo de las chismas congelantes, tío? Eso ha sido un fracaso Si congelas algunas máquinas y acabas con ellas Maravilloso Baja por la cuerda y a ver cuánto tardas Tenía que quipar la mierda de... Me cago en la puta, tío Esta es más facilita, eh Hay que tomárselo con calma No, no, no No, no 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 ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Vale, me he congelado. ¡No! ¡No, el arco no! ¡Es normal! ¡Bien, bien, bien! A la primera, un sol completo. Si no lo hubiera visto, diría que has hecho trampas. Vale, a ver, entonces... Prueba de impacto, tío, pero es que esta... Ahora no me interesan las pruebas. Un momentito, a ver. Justo lo que quería oír. Completar tres pruebas, tío. ¡Hijo de puta! ¿Aún quieres intentar las pruebas? No funcionan, tío. En esta prueba, debes aturdir a recolectores comunes. Pero necesitarás la mun... Voy. Siempre puedes vol... Esperaba no... En esta prueba, tienes que aturdir a recolectores... Buena suerte. ¡Ah, y disparar a componentes! No, y vuelan los depósitos. Depósitos. Hay que fijarse muy bien. ¿Qué haces? ¿Anormal? Pero... Vamos a ver, hija. Es que, en serio. Es que, normal. O sea, normal, tío. Normal. Por favor, por favor. Por favor, céntrate, Aloy, por favor. No vas a estar un episodio sin liarme, en serio. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. ¿Es eso? ¡Sí! ¡Vale! Comprendido. ¡Vale! 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 Ahí estamos. Vale, es que no había identificado bien A qué coño quería que disparara Pero vale, ya lo he visto Lo he pillado El truquito Has ganado un sol completo Eso no me lo esperaba Jamás Por fin Tienes las tres marcas necesarias para entrar en la logia de cazadores de Meridian ¿Y por qué no vas allí? Ahora Ahora no me interesan las pruebas Justo lo que quería oír Vale, a ver, entonces ¿Y hay otra misión secundaria? ¡Sí! Al hacer las pruebas parece ser que sí Dentro de la logia Creo Necesitas ganar tres medios soles en los terrenos de caza para ingresar en la logia ¿Hablas de estos? Bien hecho Felicidades Y bienvenida Nuestros miembros cosechan recompensas para perdurar como leyendas ¿Ya soy miembro? No Eres una pipiola A los nuevos los llamamos tordos Para convertirte en tordo Necesitas a un miembro veterano o halcón que te apadrine Así que debo buscar a un halcón Sí Pero la verdad es que un halcón solo puede apadrinar a un cazador Y me temo que la mayoría ya tiene a uno He superado cosas peores ¿Por dónde empiezo? Arriba Preséntate ante el halcón solar asis Nuestro líder Debería presentarte a un halcón Espero que valga la pena ¿Qué quieres decir? Ya lo verás Espera que aquí hay una misión secundaria Por el sol El decreto del Rey Abad está funcionando Jamás creí ver aquí a un Nora y encima mujer ¿Tienes marcas para mí? ¿Qué quieres decir? De los terrenos de caza Oh, vale, eres nueva ¿Qué decreto? El Rey Abad insistió en que la logia de cazadores recibiera a todos Hombre, mujer o forastero Sin importar la tribu Ersa, la capitana de la vanguardia Trajo las noticias en persona Deberías haber estado, fue glorioso Pero supuse que harían oídos sordos Y dirían que no valdrían mujeres o forasteros Pero aquí estás ¿Eres miembro? ¿Yo? No Los Kars ya no alentamos a nuestras hijas Precisamente a cazar máquinas Pero estos cambios para mí han sido buenos No creo que los Oseram sepan vender ante los Karya El último para el que trabajé no le vendía flores ni a una abeja Era simple Como un martillo, como suele decirse Este trabajo es mejor Me da que pronto podré abrir mi propia tienda ¿Qué quieres hacer con mis marcas? Los cazadores y sus emblemas No voy a quedármelas Voy a darte un arma que te distinguirá del resto Sí, sabía que llamaría tu atención Si obtienes marcas en las tres pruebas de los cinco terrenos de caza Ven a verme Puedo darte hasta tres armas Una por quince medios soles Otra por quince completos Y otra genial por todos los abrasadores ¿Qué hago con esas marcas? Obtén la misma marca en todas las pruebas de los terrenos de caza Y te daré un arma de la logia Enséñame las marcas que has logrado Y veremos si optas a una de las armas especiales que te tengo preparadas No tengo bastantes marcas Tranquila Cuando tengas marcas de las quince pruebas Te daré la siguiente arma de la logia de cazadores Vale Eh, 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 eh Hay cosas para... Pillar Estarán arriba, supongo Un momentito Disculpanos Ah La cabalgamáquinas nos deleita con su presencia Una Nora ¿Verdad? Una luchadora de las tierras salvajes Las tierras sagradas Pero sí Todo me lo he ganado luchando Ah Dime ¿Acaso los Nora tienen por costumbre entrar en casas ajenas Y hacer lo que les plazca? Pues claro que no Pero es lo que haces Ahora mismo Imbécil Avestas nuestra logia Molestas A todos De superior tienes poco Ligan dijo que debía verte para ser miembro Sería así si tuvieras alguna oportunidad de convertirte en miembro Pero eres una salvaje Y ningún salvaje ascenderá en la logia de cazadores Mientras yo sea el alcón solar Piérdete No Tengo entendido que aquí hay reglas Si no valen para nada Entonces tu posición no tiene sentido Así que deja de alardear ¿Hay algún halcón que pueda apadrinarme? Muy bien Talana está libre Qué apropiado Una basura apadrinando a otra Ahora lárgate de mi vista Hijo de puta Tía y esta máquina Lol Curioso ¿Eres Talana? Asis me dijo que eres un halcón que no apadrina a nadie O vas a intentar librarte de mí también He vivido cosas peores Seguro que sí Pero no Nada está bien Y menos hoy ¿Qué ha pasado hoy? Rojafauce ha matado a uno de los nuestros No hay un atronador más peligroso Corta árboles, rocas Personas Lamento oír eso Es lo que hay Y si lo cazo ¿Hay alguna cacería en esta logia? Solo os oigo parlotear Claro que sí Lucha contra una máquina Llévale el trofeo a Asis El halcón solar Y nadie negará que la abatiste Asis ¿Me hablas de él? El halcón solar de la logia El más fuerzo Perdón Miembro De mayor rango Ha acabado con demoledores Acechadores Bégimos ¿Y qué? También he cazado muchas máquinas Igual que yo Una vez derribeado sabe empestad Pero Él fue el que trajo antes los trofeos Así va esto Quien derrote antes a la máquina más bestia Se vuelve El halcón solar ¿Cómo te vuelves un halcón? Cuando un halcón muere Su tordo asciende Su tordo asciende y ocupa su lugar Sin importar la opinión de nadie ¿Quién es ese tal Lígan? El de la puerta ¿Lígan? Es un halcón Tuvo una trayectoria impresionante Pero ya no lucha Ayuda a la logia de otras formas No como otros halcones Que acaparan las mejores presas Y luego dejan el bar seco Estoy lista para cazar Así que ¿Qué debo hacer? ¿Quieres que lamenten a verte menospreciado? Pues háblales en su idioma Mata tres dientes cerrados Dos demoledores Y un acechador Entrega los trofeos a Asis Les cerrará la boca ¿Me apadrinarás? ¿Si lo hago? ¿Lo pensaré? Para fastidiar a Asis Vale Acechador, demoledor Y dientes cerrados Demoledor no caigo Sinceramente Hostia ¿No hay más cerca? Joder macho No sé De momento vamos a eso Sí, de momento sí A ver Yo tengo que ir a La tres De momento vamos a empezar con esto Y a ver qué tal Porque no te puedo comprar ¿Por qué corres tan poco? Ah, vale Ahora Este debe de ser el santuario de reyes Del que me habló Quizá la hicieran para el rey sol loco Pero ahora es nuestra Es un... No podrás entrar Esa vieja pasa con túnica No te va a dejar Puedo ser muy persuasiva Pero ¿qué hace un oseram En un santuario, Karja? Me recuerda a alguien Que murió hace dos años ¿Qué sabe una chica Como tú De la pérdida? Mucho Tenía un amante Trabajó en monumentos Para su rey Bastardo Luego Él les dio un espectáculo En su anillo del sol Para rematar Los Karja Me devolvieron sus huesos rotos Pero... ¿Para qué me sirven? No volverán a reconstruirse No me harán sonreír ¿Y ver una estatua del rey sol loco, sí? Debo ver De nuevo su obra Las marcas que tallaron sus manos Los metales que trabajó Ahí está su alma Pero ese sacerdote viejo y reseco No me deja acercarme Veré qué puedo hacer Viejo y reseco Date la vuelta, niña Ya jamen el firme Desea estar solo en su retiro Si quieres estar solo Vete a otra parte Otros quieren rezar aquí Profanarlo Otra corrupción De lo que una vez fue puro Nuestra tribu Ha perdido la luz Un rey falso Un templo corrupto Y soldados Débiles El sol se apresura por el cielo Para ocultar su vergüenza Así que los Karja Se han vuelto impuros ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso Meridian No es para los que la construyeron Los que la hicieron grande? Era pura Mucho antes de que los forasteros La ocuparan Meridian era pura Cuando los extranjeros Estaban enjaulados O cuando morían en la arena El sol es puro El sol es puro Niña No nos corresponde cuestionar Su divina voluntad Solo cumplirla ¿Y Abad no está en el trono Por voluntad del sol? El chico deshonró a su padre Nos deshonró a todos Matar a un rey sol ¿Qué sombra que era tan oscura Invocó sobre nosotros? ¿Y a cuántos más habría matado El rey sol loco Si Abad no lo hubiera detenido? El sol pedía sangre Solo nos quedaba obedecer Dices que el templo está corrupto ¿Pero no eres su sacerdote? Se llaman sacerdotes del sol Pero no tienen autoridad Solo hay jóvenes y aduladores Y los que dieron su vida entera Al servicio del sol Son ignorados y avergonzados ¿De eso se trata? ¿Un berinche? ¿Llamar la atención? ¿No sabes nada de nuestros ritos ¿Y te atreves a insultarme? ¿Por qué crees que el ejército es débil? ¿Por no estar en guerra con todo el mundo? Un trono karya defendido por mercenarios Porjasucia ¡Es ridículo! La llamada liberación No fue sino una purga Nuestros guerreros más puros Expulsados de la ciudad Exiliados a ocaso Y al oeste prohibido La tribu está rota Los que caminaron en la luz Ahora viven en la sombra Y todos salvo tú Parecen felices de que ya no estén Basta de discutir Quédate o vete Pero no dejaré que prohíbas el paso a nadie Estoy aquí por la voluntad del sol Crees en el viejo régimen Pero no lo suficiente Para morir por él o ser exiliado Menuda convicción Infiel Mi convicción brilla Como la luz del mediodía Pues impide que deje pasar a los Eran No No puedo Eso pensaba Llegará el día del juicio Apártate de ahí El humo del cajón De una docena de forjas Trabajo bien pagado Buen licor Me alegro de verte Les dio la mejor obra de su vida Y míralo ahora La profanaron porque odian aquello que representa Profanaron algo por lo que los esclavos como él murieron y vivieron Esclavos que ya han olvidado Son todos unos cabrones miopes Si creyeran que su sol se pone por este puente saltarían tras él Muchas gracias por honrar mi deseo Espero que encuentres la paz No sabría qué hacer con ella Exactamente igual que los Karya No consigo pegar ojo Le compré mi cama a un Karya Pero es como ellos Demasiado blanda A ver entonces Ahora tengo que ir Cantuario del lago Por, 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 por aquí mejor Y arriba Creo que sí Que por aquí me va a ir mejor Por, por, por aquí mejor A por aquí mejor Dejadme en paz todos. Y hay que evitarlo. Dejadme en paz. 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 Ahora me cazan ellos No le he dado, ¿verdad? Creo que no Perfecto Cuando huimos de nuestras gaulas durante la liberación Me abrí paso por este claro Pensando que ella iba detrás Seguí corriendo Pero ella Ella se quedó Muchas gracias por protegerme al regresar No quiero meterte prisa, pero esto dejará de ser seguro ¿Lo entiendo? He hecho esto antes, soñando despierta En el estanque Encontraré el brazalete de semillas que cayó con ella Voy a esparcir Las semillas que crecerán Van a pasar De mi recuerdo al de la jungla Le diré que fui yo Quien murió aquí, volviéndose extraña En su tierra Y ella quien aún vive en cada época de sembrar De lluvia o de cosecha Y... ¿Qué es? Ahí Su brazalete Creí que estaba detrás de mí Pero solo era mi reflejo ¿Quieres estar sola? Por primera vez Lo estoy ¿Qué? Volver con Naman El afligido De acuerdo Pero espérate Voy a intentar hacer una cosa Voy a intentar cargarme un patas largas Ya que estamos Para ya que vuelva a aprovechar la misión También de... La oferta y la demanda Quieto parado Quieto parado Pastador 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 Patas largas Patas largas Patas largas Pudo hackear Patas largas Patas largas Patas largas Disponible De acuerdo Patas largas 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 Se queda ahí un poco quietecito De acuerdo De acuerdo Con calma, tío, con calma Tío, con calma Y ahora con el resto de máquinas Se enfrentará Digo yo ¿Qué haces? Esto ya me cuadra más ¿Qué haces? ¡No, no, no! Vale, un patas largas fuera, ahí le tengo. Dos patas largas fuera. Y volvemos, nos vamos de aquí. Tengo las dos piezas. ¿No puedo pagarte solo por una? Comprarías la equivocada. Así que dale las esquirlas por ambas. ¡Claro, claro! Aquí tienes. Si este es el precio que tengo que pagar... ¿El precio que tienes que pagar? La lente de chascafauces compensará las pérdidas de la otra lente. No perderemos nada con ella, carbonero. Si tuvieras imaginación, pagarías una fortuna por una lente de patas largas. Tengo imaginación. Cuando vayas por ahí agitando ese cachivache, imaginaré que es tu cráneo. Te dije al principio que no comerciaríamos con chatarra, que tendríamos un poco de clase. Y yo dije que un buen vendedor de metal... Ok, cada uno a su bola. Así que has vuelto al templo. Me han invitado de nuevo. Los sacerdotes querían oír lo que pienso de la reconciliación con las demás tribus. Escuchan. Al menos han empezado a hacerlo. Hay una gran diferencia entre oír y actuar. ¿Por lo que hicimos? Lo que hiciste. Fue por los dolientes, creo... Que les ayudó. Los pusiste en camino, pero... No puedes saber qué les aguarda. Eso es ser sacerdote. Una túnica roja te sentaría bien. A mí no. Además, tu templo no acepta mujeres. Haríamos bien en aceptarlas. Camina bajo la luz. Y que el sol alumbre tu camino. Gracias, Namán. A donde voy, me vendrá bien toda la luz posible. ¡Perfecto! ¡Genial! Vale. Y ahora sí que sí, voy a buscar lo que viene siendo una hoguera. Y lo dejamos aquí. Ah, espera. Me marca una ahí. Hoguera. Comidas, vino, hombres, mujeres... Meridian satisface todo el mundo. Aquí. Perfecto. Pues nada, la vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y en el próximo continuaremos. Así que lo he dicho. Gracias y hasta luego. La capitana Ersa pensaba que...